Con nueve votos a favor, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una moción que presentó el alcalde Jeffrey Montoya, con el fin de presentar un reclamo ante el Banco Hipotecario de la Vivienda y la Fundación Costa Rica Canadá ante la situación que se vive. Las lluvias del lunes en la noche generaron muchos problemas en la Comunidad de Tierra Prometida, en San Isidro de El General, donde actualmente se lleva a cabo el proyecto de Bono Comunal. Los vecinos denunciaron inundaciones en sus casas, problemas en las vías y hasta se cayó una parte de la malla de la cancha de fútbol. Y es que desde hace meses la preocupación en la comunidad es tanta que han tratado por todo lado de buscar soluciones, pero afirman que no reciben las respuestas a pesar de tantas reuniones. Son alrededor de 2.600 millones de colones destinados para varias obras, que tras siete años se logran iniciar los trabajos. Pero no ha sido como se esperaba, y a pesar de los informes hechos constantes por la municipalidad, no ven respuesta. ¿Qué tiene que ver con el proyecto del Bono Comunal de Tierra Prometida? Compañeros, ahí son fondos públicos que por más de 2.000 millones de colones que se están ejecutando, son fondos que en su momento fueron definidos, asignados a través del Ministerio de Vivienda, al Bambi como ente financiero y disponibles a la Fundación Costa Rica-Canadá, que luego de siete años, 2015 hasta el 2022, fue adjudicado el proyecto después de tres intentos de licitaciones que apelaban, que se caía, hasta que realmente fue adjudicado a una empresa. Iniciaron ejecución el año anterior, septiembre, octubre aproximadamente, y en donde se ha tenido muchísimos problemas en cuanto a la ejecución. Nosotros como gobierno local, como municipalidad, tenemos tanto inspección técnica como ingeniería permanente, porque también es una responsabilidad nuestra como contraparte. El jerarca municipal precisa que a pesar de que todo se ha documentado, no se siguen las recomendaciones hechas. Y hemos hecho informes consecuentes y frecuentes a la Fundación, manifestando todas las inconsistencias y todos los problemas constructivos que ahí se establecen. Por parte de la comunidad, pues son muchas las veces que han llamado tanto a la Fundación como a la empresa constructora, se les han dado razones, pero a hoy nada de eso que hemos documentado, que hemos informado, pues se ha corregido. El día de anoche fue un desastre con la lluvia tan extraña que tuvimos, ¿verdad? Y que así va a ser el comportamiento de lluvia, dicho sea de paso, y por lo tanto pues hoy estamos pues haciendo un reclamo directo, tanto pues al Bambi como a la Fundación, porque ellos son los que tutelan de forma inmediata el tema de los recursos públicos. Montoya además agregó que a las empresas contratadas hay que regularlas para que las obras se hagan como corresponde. Si a las empresas privadas que se contratan a eso se les deja hacer lo que se les da las ganas porque se permitió por parte de la institucionalidad. Y nosotros como gobierno local, como parte ahí importante de inspección, pues vemos que hasta el momento no se ha hecho nada. Entonces es una moción en esa línea. Precisamente representantes de la Fundación Costa Rica Canadá indicaron a TV Sur Noticias que realizarían inspecciones con los dueños de la empresa adjudicada para conocer la situación sobre este tema.